Una pregunta, Piero. ¿Tú crees en los extraterrestres? ¿Ah, sí? ¿Crees en los extraterrestres? Piero, sí. ¿Sí? Sí, sé que sí cree. ¿Y tú crees que... ¿Sabes de lo que se está hablando hace mucho de la Antártida? ¿O no? Este, este pucaracho no está ni enterado. Nada. ¡Nada! ¡Nada! Estás estudiando que hay Antártida. El del muro de Rose. ¿El de Rose? Mi muro, mi muro. Es Rose. En la Antártida. Y no sabes del... del mapa, que lo han cambiado. Gregolian. No, no sabes nada de eso. ¿Ya ves? No hay tema de con relación con él. Ahora, ¿qué hacemos? Solo sabes la de la sentada en la discoteca, dice. Es que chivolo, puede ser veintiún años. ¡Oh, ¿cómo sale? ¡No sale! No sale... Gracias.